¡Ole! ¡Ole! Lo de anoche fue muy ceci Bezo de fresa Pues de puta madre ¡Michael! 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 ¡Que no sabes quien triunfa anoche! ¡Que! ¡Yo! ¡Este un palo! ¡Este un palo! ¡Vale! ¡Aquilo hay quien duerme! ¡Just get down! ¡With it down! ¡With it down! ¡With it just get down! ¡I ain't on the plane! Camarero, lo de siempre Perdone, pero es la primera vez que la veo en mi vida Perdón... Un café con leche Café con leche aquí tiene ¿Qué coño? Pero bueno... ¿Qué es esto? ¡Camarero! Mi café está lleno de cosas raras y yo le he pedido un café con leche normal ¡Ay pues mil disculpas! Se nos habrá caído algo en el café a... Este café no tiene nada ¿Cómo que no? Si está lleno de... ¡Uy! Bueno... Bueno, da igual... ¡Cóbrese! O sea que tiene las vueltas Bueno... Esto tiene que ser una broma, ¿no? O sea... Bueno... Da igual... Joder... ¿Qué cojones me está pasando? ¡Ostias! ¡Otra vez, Anton! ¿Otra vez esto lleno de mierda? ¡Lunes yo! ¡Martes yo! ¡Miernes yo! ¡Siempre limpio! ¡Cállate! Pues al final va a tener sus ventajas... Bueno... Necesito un baño ¿Pero qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¡No! 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 Al final el polvo merecía la pena... ¡Yeeeh! 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 ¡Yeeeh!